En este segundo año del gobierno de Esteban Villegas Villarreal, Durango está cumpliendo el sueño de industrializarse. Así lo reconoció Alejandro Mojica Nairbaez, coordinador de la fracción de diputados panistas, luego de que a los legisladores se les entregó el informe correspondiente. Hemos anhelado por muchos años la industrialización de Durango y está siendo ya una realidad. Que suceda, que sea de aquí hacia adelante, hacia las futuras generaciones, hacia los habitantes de Durango, hacia nuestros jóvenes. Y me da mucho gusto, por otro lado, además de esta generación de empleo, de inversión extranjera, que va a reactivar y va a detonar el desarrollo económico de nuestro Estado, que le esté entrando a materias que tal vez hace 10 años no eran una prioridad, pero ahora vemos cómo el suministro de agua es demasiado relevante, de cómo ha sido un gran gestor ante la federación, cómo ya vemos agua saludable, cómo vemos la potabilizadora, cómo ha apoyado a pesar de tener esta problemática importante en materia de sequía a los productores del campo. Son muchos temas, con nosotros cuenta, con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aquí en el Congreso, que lo haremos de manera responsable, que es una gran oportunidad para todos. Queremos felicitarlo, que siga con ese ímpetu y ese ánimo que nos transmite de sembrar en nuestra mente y lo digo tal cual en nuestro corazón, que Durango está para cosas importantes. Vamos a hacerlo, inclusive estamos viendo, yo les digo que la dinámica que tenemos no da mucho, es como muy monótona, aburrida, no le deja tal vez nada al ciudadano, tal vez sí es un intercambio importante con el legislador, pero queremos que podamos retomar lo más importante, cuestionar lo que creemos debe avanzar y que lo podamos trasladar a los ciudadanos duranguenses para que estén debidamente informados, materia por materia, secretaría por secretaría.